Y en el segmento Así es mi tierra, le invitamos para que nos acompañen a dar un paseo por el departamento de Retaluleu, donde se encuentra el parque arqueológico Takalik Abaj, patrimonio cultural de la nación, que sin duda lo hará retroceder varios siglos en la historia. Retaluleu es un destino con encanto natural, de aventura, arqueología y diversión donde converge lo pasado con el presente. El parque nacional Takalik Abaj, centro arqueológico de 6.5 kilómetros cuadrados, de una milenaria ciudad prehispánica que se localiza en el asental Retaluleu. El atractivo de este lugar es debido a la continuidad de su desarrollo de muchos siglos, donde vivió la cultura olmeca, que alcanzó su apogeo con el desenvolvimiento de la cultura maya. La riqueza en esculturas y variedad de estilos, el desarrollo temprano de la escritura maya, marcaron su historia. Esta ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y se encuentra en la lista indicativa para la nominación como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. Al extremo de esta ciudad se ubica la Reserva Takalik Mayalou, que anteriormente era una finca cafechalera. Aquí observará la plaza central, así como recorridos por plantaciones de café, hula y macadamia. Este albergue ecológico es reconocido internacionalmente porque cumple con todos los criterios globales del turismo sostenible. Un lugar donde quedará impresionado debido a su belleza natural es el manchón guamuchal, humedal ubicado en la franja costa litoral del Pacífico de Guatemala, en la región frontera sur con México. Geopolíticamente pertenece a Oco San Marcos y los municipios de Champerico y Retaluleu, departamento de Retaluleu. Aquí podrán navegar en los canales y observar aves características de la región. Y si usted tiene pequeños, o desea retornar a la infancia, Retaluleu le ofrece un museo. El museo se llama Xulik, que quiere decir en quiche, que es la lengua que se habla en el área, quiere decir ya llegaste, ¿verdad? No es ya llegué, sino ya llegaste, es como un aviso de que uno ya llegó. Este edificio es decorado con muchos detalles y cuenta con cinco récords mundiales, como la colección de texturas de tamaño natural, fotos auténticas autografiadas, réplicas certificadas, juguetes y piezas originales que se utilizaron en la filmación de películas. Estando aquí a la par de Jorge, les diría, hay gente que le ha besado los pies, lo han besado a él, han besado a Pelé, vinieron un grupo de brasileños a besar a Pelé. Ha habido gente, un señor que se puso a llorar cuando vio la música de Ultraman y Ultraseben cuando vio los muñecos. Xulik es el museo de juguetes más grande del mundo y el primero de entretenimiento familiar de Centroamérica, Panamá y México. Con imágenes de Atangilo Peñate, para Así es mi tierra de 97, Leston Kulahai.